¿Qué han estado haciendo? Por no decir si han concluido ya esa actividad. Seguramente que aún no. A ver si alguien quiere tomar la palabra. ¿Cuánto han podido avanzar, jóvenes? ¿Me escuchan? Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Valeria. ¿Cómo está? Bien. Bueno, en nuestro caso usted lo pudo revisar con tiempo y todo nuestro proyecto y estaba bien. Y lo volvimos a revisar igual, como usted dijo. Ya, ¿no ha encontrado ninguna insuficiencia? En los puntos que usted dijo no hay, ingeniero. Ya. En todo caso, me alegro que si han revisado y no hay nada que corregir, si va del término, o ajustar adelante. ¿Qué? Pero me gustaría que traten de revisar. En todo caso, por favor, en esta primera parte van a tener que rápidamente, seguramente a la clase del día, del día sábado, tomen nota, jóvenes. Y este grupo en particular, que dice no tener ningún inconveniente, lo va a presentar su trabajo, ¿ya? No voy a decir defender, lo va a presentar como una referencia para los demás grupos. Y además, lo único que deseen, lo van a hacer porque va a ser valorado con determinado puntaje, ¿ya? Rápidamente van a mostrar y yo les voy a indicar qué cuadros voy a ver. Este, fundamentalmente, voy a observar nuevamente, ustedes tienen los trabajos, ¿no es cierto? Y llegaremos al estado de resultados y a partir de eso ya iremos construyendo los flujos de carga. Hoy, por ejemplo, voy a explicar rápidamente algunos instrumentos financieros, destacando lo que es el interés simple, el compuesto, el descuento comercial y otros conceptos más que son muy básicos de análisis que luego utilizaremos esos conocimientos en otro tema que se llama equivalencias financieras, ¿ya? Entonces, repito, jóvenes, todos los grupos, una vez que me confirmen que no tienen ninguna observación o ningún ajuste que hacer, lo tendrán que presentarlo. En todo caso, y los grupos que tengan o están haciendo su ajuste, van a someterse a la siguiente metodología. En su presentación, no sé si en una página o en las páginas que crean conveniente, primero lo ven, ojalá hubiese compartido, lo que estaba presente o lo que habían hecho en su proyecto, en la parte izquierda y en la parte derecha, tendrían que mostrar el ajuste que han realizado. O si no, si no pueden compartir dos cuadros en una misma página, podrían primero inicialmente presentar el cuadro anterior y a continuación el cuadro corregido o ajustado. Y luego ustedes me tendrán que indicar qué es lo que han ajustado y cuáles fueron las causas de esa mala presentación anterior y por qué hoy están corrigiendo, cómo justifican el ajuste. Vuelvo a reiterar, van a mostrar su cuadro anterior, va a ser todo con cuadros, no quiero parte literal, teórica, no. Bueno, los cuadros me muestran, me dirán, este cuadro elaboramos en formulación y hemos visto que aquí cometimos un error y a continuación presentan el cuadro corregido. E irán a explicar dicha corrección, primero estableciendo las causas del error anterior y luego los efectos que se van a producir producto del ajuste, ¿ya? Eso lo van a hacer en cada cuadro o en los cuadros que ustedes hayan ajustado. Es el procedimiento metodológico. ¿Qué ganamos con esto? Que ustedes identifiquen las causas y luego, una vez corregidos los cuadros, puedan predecir sus propios efectos. La idea nuestra es sistematizar correctamente los cuadros porque a partir del estado de pérdida y ganancias vamos a construir el flujo de caja y es ahí donde vamos a aplicar indicadores para saber si el proyecto tiene o no tiene rentabilidad. De eso se trata. Entonces, en la parte de la evaluación es más de carácter cuantitativo y no tanto cualitativo. es con números. Reitero la parte teórica y ya pasa a un segundo plano. ¿Me dejo entender, jóvenes? ¿Alguna duda que tengan, por favor? A ver. Ya hemos tomado nota que el grupo va a iniciar la clase del sábado. Aunque el sábado tenga otra actividad, les voy a confirmar, jóvenes. Me gustaría quizás el sábado adelantar un poquito el horario. Eso al final lo vemos, a ver si es posible adelantar. Un segundito, hay una llamadita, por favor. 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Puede que acá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú ¿Sí? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué tiene que ver esencialmente con la aplicación de ciertos instrumentos de la matemática financiera? Acá, en esta primera parte, habla del interés simple, que ya conocemos en alguna medida, y hicimos los cálculos cuando el proyecto recurre a un financiamiento, ¿verdad? La unidad 2 habla del interés compuesto y la unidad 3 de las anualidades. Y justamente las anualidades son las que nos van a permitir estudiar el otro tema que se llaman equivalencias financieras. Bueno, hay amortización, depreciación, eso no lo vamos a ver porque tiene otro carácter. Muy bien. En consecuencia, hay una primera unidad, que esto vamos a pasar rápidamente porque ya ustedes lo conocen. Aquí dice unidad 1, interés simple, pero más que hablar del interés simple es hacer uso de algunos instrumentos que permitan realizar un análisis financiero, un análisis financiero. Muy bien, ahí pueden apreciar, dice un concepto, monto, capital, tasa de interés y tiempo. Nosotros a esto hemos llamado las condiciones del préstamo. Tipos de interés simple, tipo de interés compuesto, bueno, en este caso el descuento bancario, y la ecuación del valor. Luego me parece que el tema 2 habla del interés compuesto. Esos son los objetivos. Y aquí vamos a empezar señalando algunos aspectos jóvenes, por favor, muy rápidamente, porque esto ya ustedes tienen conocimiento, ya aprendimos en formulación de proyectos. ¿Qué es el interés simple? Haciendo un recuento. Como consecuencia de qué situación se aplica el interés simple. Tal como dice ahí, ¿no es cierto?, a un monto de dinero concedido como, ¿como qué jóvenes?, como préstamo, o como crédito, o como financiamiento. Espero que me pueda pintar mi lápiz. Aquí está el concepto de préstamo. Bueno, la simbología muchas veces difiere, no se preocupen. La capital nosotros habíamos señalado con una letra C. Está muy gordo, muy grueso. Vamos a hacer que pinte un poquito más. Delgado. El plazo que puede ser T, dijimos en su momento, o puede ser N, ¿verdad? Y, desde luego, la tasa de interés, que eso sí no varía, es la I. Entonces, el interés simple, aquí es igual a C, N por I. Esa es la fórmula que nosotros aprendimos. Y que probablemente acá tiene que estar reflejado de la misma forma. ¿No es cierto? Aquí está. Es el interés, ¿no? Con una I. El capital, la tasa de interés, y el tiempo o el plazo. En este caso, la N está expresado en este material con una letra T. ¿De acuerdo? ¿Se entiende, jóvenes? Y aquí hay una importante aclaración. Tomen nota. Hola, ¿me escuchan? Sí, gracias, Curvo. Ya. A ver, ¿qué entienden ustedes con esta nota? Voy a hacer un poquito más grande, si me permite mi pantalla. Al parecer, ¿no? Ahora sí, pero no, se me corta. Ya. A ver. En el descuadro, con el círculo, diré. Esa nota, ¿pueden leer, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien puede dar lectura? Dice, para aplicar la fórmula y resolver el problema, los datos de tiempo T y tasa de interés I, ¿no? La I minúscula, debe referirse a una misma unidad de tiempo. ¿Qué significará eso? ¿Qué significa eso? Creo que se refiere a que hay también tasas de interés anuales y mensuales, y en el tiempo tienen que ser, si es mensual, debe ser en meses, y anual en años, ¿no? Ya. Pero ambas variables, ¿verdad? Tanto el tiempo como la tasa de interés, a eso se refiere, deben estar expresadas en la misma unidad de tiempo o de análisis. Como dice la compañera, si está expresado en años, el tiempo, la tasa de interés, también tiene que ser anual, y si es trimestral o semestral, tanto el tiempo como la tasa de interés deben expresarse en la misma unidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, esto ya lo habíamos aprendido, pero quizás valga la pena recordar. Bueno, acá tiene, jóvenes, una serie de ejercicios que no es nada difícil. Probablemente hay ejemplitos, como por ejemplo, fíjense, aquí está lo que acabamos de señalar o explicar. La tasa es anual. A ver, voy a intentar hacer la demarcación. La tasa es anual. Y el tiempo es cinco años. Entonces, en este caso, si es anual, el tiempo también debe expresarse en años. Por tanto, el tiempo es cinco. Y está expresado en una misma unidad. Años. Años y anual. El tiempo y la tasa de interés. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Se entiende? Sí. Veamos el otro, el otro ejemplo. Dos. Si la tasa es anual, y aquí ya difiere, fíjense. Y el tiempo está expresado en meses, entonces, el tiempo, ¿cómo estará expresado? Los meses, ¿no es cierto?, van en el numerador sobre sobre el tiempo, que son 12 meses. Entonces, esto expresa, siete sobre doce, expresa la misma unidad de medida como si fuese anual. Los siete meses lo estamos convirtiendo el tiempo, el tiempo en términos anuales o mensuales. ¿Por qué mensuales? Porque están los siete, el tiempo dice que son siete meses, y el año lo están separando por meses, digamos, que serían doce meses, sería un año. ¿Ya? Pero estamos transformando el tiempo, la T, por estos doce, en años. En la misma unidad de medida que la tasa de interés. entonces, la forma de convertir el tiempo que está expresado en meses para que sea de carácter anual, se divide estos siete meses sobre doce. Por tanto, esto ya es a anual. el tiempo es anual y la tasa de interés también es anual. Y en consecuencia, estamos expresando en la misma unidad de medida, o de tiempo, en este caso, que es año. ¿Estamos? Sí, ingeniero. De acuerdo. Ahora veamos el tercer ejemplo. Si la tasa es mensual y el tiempo es dos años, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? A ver si alguien me responde. Convertimos a meses. Convertimos a meses. ¿Qué? El tiempo de dos años. El tiempo de dos años. ¿Para qué esté expresado? ¿Al igual qué? La tasa de interés mensual. Muy bien. ¿Quién me dijo su apellido? Mamani Valle Valeria. Muy bien, Valeria. Mamani Valeria. Perfecto. Eso es lo que estamos haciendo. En este caso, el tiempo expresado en años lo estamos convirtiendo a una tasa expresado mensualmente en la misma unidad. Entonces, ¿estamos convirtiendo de qué manera? El año tiene 12 meses multiplicado por 2, son 24 meses. meses. Por tanto, la misma unidad son meses, no sé con qué colorcito hacemos, con negro, meses y meses mensual. Tanto el tiempo como la tasa. Muy bien, esto, no sé si le voy a pasar jóvenes, pero son algo, como pueden apreciar, son criterios más elementales. Este sería el cuarto ejemplo. A ver, veamos. En el mismo caso, si la tasa es trimestral y el tiempo es tres años, no son de la misma unidad, ¿verdad? La tasa es trimestral y el tiempo está expresado en años. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que convertir el tiempo en trimestres. ¿Cómo? ¿De dónde T igual a 12? A ver, Valeria, usted que está lúcida. Yo dije. A ver, dígame un pedido. Guzmán. Adelante. Entonces, aquí está hablando que es trimestral. Entonces, como dicen tres años, en un año hay cuatro trimestres. Perfecto. cuatro por tres, dos. Muy bien. Entonces, muy bien, perfecto. La tasa está expresada en trimestre y el tiempo también expresado en en trimestres. Eso es lo que debemos tomar en cuenta. Eso es lo que nos dice justamente esta nota. Muy bien. Perfecto. bueno, aquí ya está ya algunas aplicaciones. ¿De acuerdo? Cálculo del interés. En realidad, jóvenes, aquí hay muchos errores en el texto. Esto lo estoy viendo recién para ser honestos. No me gusta mentir. por ejemplo, este hay un error que tendría que haber estado ahí. o está bien. tendría que haber ido con una letra mayúscula porque está hablando del interés. I igual C N ya no es N. Vamos a corregir para expresar lo mismo como está en el documento. C T y ¿no es cierto? T es tiempo. C es capital y es la tasa de interés. Entonces, la interrogante es conocer el interés no la tasa de interés porque aquí está con una letra minúscula. Eso hay que corregir. Entonces, la pregunta dice ¿qué interés produce un capital C igual aquí está? Para que vamos a repetir 40 mil dólares en un año siete meses y 21 días. Ese es el tiempo y la tasa de interés es el 24% anual. ahí tiene un ejemplo. Entonces, ¿qué se está convirtiendo acá? ¿La tasa de interés o el tiempo? el tiempo. El tiempo. ¿De qué manera? Primero, el un año lo convirtió a días, sumó todos los días y luego lo convirtió mañana. Luego, luego los siete meses por treinta días, 210, suma los veintiún días y el total en la suma de 360 más 200 y más 21. ¿Está correcto? ¿O no? Sí, está correcto. No, la suma no está correcta. ¿Ah? A ver. Sí, sí, está correcta, genial. ¿Cuáles serían los días? 591. ¿De dónde es ese valor? La sumatoria. ¿Qué valores? Primero del un año, luego de los siete meses y 21 días. ya, 591, correcto. Por tanto, el tiempo está expresado en, de esa manera, en, en años, ¿verdad? O en días. En años. En años. ¿Por qué? Porque la tarja de interés está expresada en forma anual. Y lo único que se hace acá es dividir entre 100. 24 entre 100 es 0.24 expresado en términos anuales. Reemplazamos en la fórmula. Capital por 0.24 y por 591 sobre 360. Y tenemos un valor de 15.760. ¿Por qué? ¿Por qué se toma en cuenta 360 días y no 365? Porque en la concepción no se olviden que algunos meses trae 31 días y otros 30, ¿verdad? Entonces, en este caso particular ha adocado por criterio de que el año tiene 360 días. Por ejemplo, febrero tiene ¿cuántos días? 28 parece, ¿no? Me parece bien la observación de la compañera. ¿Está bien? Está bien, hijo. Ya. Entonces, lo que aquí nos falta es la inter hay que interpretar este resultado. ¿Cómo interpretamos? ¿Ah? ¿Me a ver? ¿Qué más tenemos? Hay otro ejercicio más. Ahora, podemos, jóvenes, deducir ya distintas variables, ¿verdad? Aquí estamos, ustedes pueden hacer los cálculos dado estos valores. Ahora, la pregunta es calcular el capital. Aquí la tasa de interés y acá el tiempo. A ver, ese cálculo ustedes lo van a hacer. Bueno, aquí con la misma información, estos mismos datos, el ejercicio uno, ustedes calculan las otras variables o interrogantes. Voy a borrar esto, por favor. Ya. El cálculo del capital con la información anterior, repito, la tasa de interés. En realidad, acá siempre hay que tratar de ver jóvenes, en este caso tiene que ser con una y minúscula, un tiempo. obviamente utilizando el valor del interés simple, ya que hemos calculado en el problema anterior. Repito, entonces acá hay que calcular capital a partir de esta expresión, despejando la variable correspondiente, hemos indicado que era C, TI, ¿verdad? Entonces, despejamos C en esta fórmula inicialmente establecida en la fórmula. entonces, si despejamos C, tal como tenemos ahí, esto queda en el numerador y este que está multiplicando pasa a dividir, por tanto, tendríamos TI o IT como está acá. Esa sería la fórmula para calcular el capital. de la misma forma, calcularán la tasa de interés, repito, con la misma información y luego el tiempo. El riesgo es para probar, ¿no es cierto? Es para probar o para comprobar si quiere. Muy bien, monto, capital, tasa de interés y tiempo. Aquí hay un problemita similar y hay que resolverlo, ¿no es cierto? Están resueltos los problemas, jóvenes, aunque el interés, bueno, es otra información, no es el mismo que en el caso anterior. 15.760 dice aquí lo mismo, aquí solamente habla de 15.000. Es otra información, no es la misma. Entonces, despejan y hacen sus cálculos, por favor, luego, ¿qué más tiene? Son cálculos y bueno, vamos a ingresar posteriormente a otra aplicación, ¿no? Monto de un capital utilizando el interés simple. Esta es otra fórmula. el monto va a ser igual al capital más el interés simple. Esa es la fórmula. ¿De acuerdo? yo quiero que hasta acá, jóvenes, por favor, ustedes lo van a estudiar y analizar. Yo creo que este material se lo voy a enviar por aquí. o no se quiere que se los envíe. Voy a dejar de compartir, son las diez y media, creo que es tiempo suficiente, ¿no es cierto? vuelvo al Zoom. Bien, no, porfa, hija. ¿Seguro? Ya, treinta y doce estudiantes. Por favor, les lo daría sus apellidos, voy a hacer una, un llamado, no llamado, una lectura de los apellidos. Por ejemplo, la primera está Angélica J. Lora, cambie el apellido en primer orden, en primera instancia. Rocha, Blenda, lo mismo. Ya les dije cuántas veces, por favor, primero el apellido, ahí está Graciela, lo propio. No voy a, no voy a dar lectura a los que están con su nombre, solo a los que están con el apellido. ¿Ya? Muy bien. Bazán, Calgisalla, Calgisalla, Calgisales, Castellón, Castro, Cerezo, Choque, Cuellar, Monasterio, Cuellar Ramos, Cuellar, Salvatierra, tenemos tres Cuellas. Gabriela, mira, tampoco Gabriela no ha modificado, Gandarillas, Guzmán, Honor, perfecto, Lobo, Mamani, Valeria, tampoco, Melgar, Morante, Ortiz, Otalora, Pérez, Robles, Rocha, Cabaza, Rocha Ferrer, Rojas, Alex, Seco, Silvestre, Vargas, Felipe, Vargas, Merlo, y finalmente, Centeno, Vázquez. Muy bien, jóvenes. Hemos concluido la clase. Cualquier duda en la clase siguiente. Las dudas que tengan lo presentan en la clase siguiente. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Hasta luego. Muy bien. No solía demandar, ingeniero. Ya, ya. Enseguida voy a buscar las chivitas y se las envío. Muy bien. Chao. Marite. Chao, ingeniero. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.